El mensaje principal aquí tiene que ser que, igual que se pueden prevenir, por ejemplo, los accidentes de tráfico, se pueden prevenir los suicidios. ¿Que podemos prevenir todos los suicidios? No. ¿Podemos prevenir una gran parte de ellos? Sí, porque la mayoría, muchos, sí que dan señales. Y sí que si estamos entrenados en poder detectar estas señales, seremos capaces de poder poner freno a esta escalada, ¿no? Porque es un proceso, no es una cosa que pasa y ya está. Normalmente es un proceso que comienza con la ideación, pasa la planificación hasta que ya hacen un gesto. Entonces, si durante este camino sabemos detectar en algún punto que alguna cosa pasa, obviamente es prevenible. ¿Qué es lo que pasa? Que no está trabajada esta prevención. Vuelvo a lo de antes, porque es un tema que aún queda un poco en la esfera privada y no ha pasado a una esfera pública, como sí que lo ha hecho, por ejemplo, la violencia de género, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que pasa es esto. Como no realmente no está, ahora empieza a estar un poco más encima de la mesa, pero como no es un tema que esté encima de la mesa, pues no hay unas estrategias de prevención. No hay un plan nacional, por ejemplo. No hay planes específicos, ¿no? Por ejemplo, en colectivos como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde también hay unas tasas de incidencia bastante elevadas, ¿no? Entonces, como no hay estas estrategias y no se trabajan, esto también da una falsa imagen de que realmente no se puede hacer nada, pero sí que se puede hacer el suicidio. Se puede prevención.